Miguel Ángel Gaspar es director de Paraguay Ciberseguro. Entonces queremos preguntarle algunas cositas a Miguel Ángel Gaspar acerca de estos últimos tiempos, el uso de la tecnología y sobre todo para las campañas, digo, el caso de los Estados Unidos, el caso Trump es el que más llamó la atención. Primero Twitter, después me dijiste que también... Ahora en YouTube. En YouTube también. Facebook creo que también bloqueó las cuentas. Entonces uno pregunta, Miguel Ángel, ¿cómo se maneja este tema? Es decir, el ciudadano que utiliza, pagamos este servicio, dicho sea de paso, y resulta ser que el que te da el servicio te bloquea porque tus posteos, tu modo de usar estos recursos tecnológicos, sobre todo en redes, pueden estar promoviendo odio, por ejemplo. ¿O habría otros casos también en los cuales te pueden bloquear una cuenta en redes sociales? ¿Cómo lo analizan ustedes en Paraguay Ciberseguro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Oscar, don Fito, señora Mercedes. ¿Qué tal? Gracias por la comunicación. A ver, es un problema complejo y no es nuevo, que es lo mejor de todo, y en gran parte pasa porque nos hemos tragado el cuento de la gratuidad del servicio y de que estamos en un ambiente de redes sociales. No son redes sociales, son servicios, mucho menos redes comunitarias, y dependen mucho del marco legal del país donde se viva, del país donde se desarrolla el servicio y de los acuerdos y las leyes que esos países tengan para con la protección de datos de sus ciudadanos. Sí, estamos de acuerdo en que la indignación selectiva de las grandes compañías Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, deja mucho que desear, y esto lo venimos diciendo hace una semana. Nosotros llevamos una lucha para proteger los derechos de la niñez y la infancia, y hace más de tres o cuatro años que queremos cerrar grupos en WhatsApp que se llaman Troce, Troce Asunción, Troce Ñambú, Troce. Cada ciudad de Paraguay tiene un Troce, en donde publican mensajes que atentan contra la dignidad de niños y adolescentes, y nadie la sierra. Pero de repente sale algo que va en contra de la política de este servicio y bloquean todo. Entonces, descontando que no tenemos una ley de protección de datos personales, entonces es bastante subjetivo y merece un estudio de muchas cosas, entre ellas cómo valoramos nuestra privacidad. Y, digamos, ustedes de Cis Miguel Ángel están pidiendo el cierre de estos grupos, Troce, yo la verdad que no, desconocía por completo la existencia siquiera de estos grupos. ¿Decías en WhatsApp o en qué red social? En Facebook, señora Mercedes. En Facebook, en Facebook. Sí, se crean, y estos son un ejemplo, hay muchísimos ejemplos más en donde... Básicamente es bullying. Es bullying, claro. Hacen bullying. Sí y no. El cyberbullying o el bullying son conductas dentro del entorno escolar entre pares. Cuando hay mayores de edad, eso es abuso infantil. Ah, claro, claro, claro. Y no han habido respuestas, digamos, en relación a los pedidos que han hecho puntualmente con este tipo de grupos. Exactamente. Y pasa igual con otro montón de situaciones. Entonces, ahí uno comienza a ver lo de la indignación selectiva. Es decir, todo bien con la libertad de expresión, nosotros somos fervientes defensores de la libertad de expresión, pero eso no significa que la gente no tenga que hacerse responsable de lo que expresa. Y para eso está la justicia. Y dentro de un país, los términos de uso y condiciones vendrían a ser nuestro marco legal. Usted sabe que me sorprende mucho que la gente sienta, y eso es un logro de Facebook, de Instagram, de todas estas redes, como que es una cosa pública y que les ha inquietado un derecho, cuando lo que tendríamos que reclamar es que tengamos como país un marco legal que proteja nuestros datos, porque a diario pasan cosas más graves que aceptaron, no la política de WhatsApp, y no nos damos cuenta porque las hemos normalizado. Me pareció entender que la calificación de redes sociales, ¿qué implica realmente? ¿Redes sociales implica un servicio público, parece, para la gente? Exactamente, es lo que siempre explicamos. No son redes sociales, no son mensajeros, no son juegos, no son canales de vida, son servicios. Los servicios se contratan, los contratos se firman, y a la firma del contrato se paga por el servicio. Entonces, cada vez que le damos aceptar a las cláusulas de uso y condiciones, hemos firmado un contrato. En nuestro país, los únicos habilitados para contratar servicios son los mayores de edad, es por eso que muchas de estas plataformas no deberían tener menores adentro, por ejemplo. Y se pagan con nuestros datos. No es cierto que somos el producto, somos la materia prima y nuestros datos son el producto. Si en este momento cualquiera de ustedes busca en Google, en su teléfono, mi actividad en Google, myactivity.google.com, va a encontrar una bitácora de la vida suya desde que abrió la cuenta, no desde que tiene el teléfono. Y eso es como mínimo, lo que saben de ustedes. La locura. No, por eso... Es como que no pensamos efectivamente en todo lo que está detrás. Pero volviendo al tema de debate en estos días, Miguel, no solamente tienen nuestros datos, sino que la discusión ahora es que tienen el poder para sacarte y cercenarte, digamos, la libertad de expresión, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que diga Trump. Y eso generó toda una discusión, una polémica mundial en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿por qué se reúnen tres personas en una empresa privada y dicen, a este le vamos a sacar? Hubo denuncias probablemente contra él, pero lo vamos a sacar porque su discurso es peligroso. Ese debate genera muchísimo poder, digamos, en manos de un sector que domina todos los datos del mundo. Exactamente. Y de vuelta, depende mucho del marco legal, porque es una situación diferente para Europa, con el Reglamento General de Protección de Datos, para América, que todavía estamos ahí en mitad de qué hacemos o qué no hacemos con nuestra protección de datos, para Estados Unidos y para Asia. Asia tiene abierta injerencia del gobierno, ¿no? Estados Unidos tiene estados que adoptan medidas de protección de datos más fuertes que otras, muy laxos a veces. Pero Europa es un mundo aparte. O sea, el Reglamento General de Protección de Datos de Europa fue muy claro con estas empresas. Entonces hay un panorama totalmente diferente en cuanto a todo lo que propone Facebook, Instagram, Twitter. Las multas son millonarias. Y lo que pasa también con nosotros es que, voy a poner un ejemplo nada más. Tenemos la resolución, si mal no recuerdo, 190 del año 2009 de la Conatel, que en el artículo 26 asegura a todos los ciudadanos paraguayos la neutralidad de la red. Esto es que no se pueda tener diferentes costos o calidad de servicio dependiendo de la plataforma. Si eso fuera aplicado, como debe ser, tendríamos que tener WhatsApp gratis de ninguna atestadora, ¿me entiendes? Entonces todavía no empezamos a ver cuál es la discusión acerca de privacidad, de neutralidad, de la protección de datos, porque no lo hemos internalizado hasta que pasen cosas como esta. Lo de la neutralidad es lo que es el tema en este momento. Porque, a ver, a unos muy contentos de que le tranquen a Trump. Y a otros, por supuesto, un disgusto porque disfrutan, no solamente disfrutan, están absolutamente de acuerdo con la prédica de Trump. Que hecho sea de paso, no es un hecho nuevo. Los ultraconservadores, los sectores organizados, están en toda Europa y también en los Estados Unidos. Y, a ver, convengamos que también tienen sucursales por aquí, por esta zona. Lo mismo puede ocurrir si hablamos de cuestiones ideológicas con la extrema izquierda. No cabe la menor duda de que también existen grupos que están avanzando permanentemente sobre aquellas cuestiones básicas de interés para el capitalista, para el capitalismo, para el sistema de vida diferente. Por eso es que mucha gente dice, ¿y por qué Twitter le bloquea? Y porque es un servicio público, es un servicio privado. Entonces le dice, vos no podés hacer eso. Y sigue haciendo, y te va a bloquear. Y así va a ser Miguel Ángel, ¿no? Sí, de hecho, hoy alguien posteaba, no recuerdo en dónde vi, pero íbamos a hacer la experiencia de que en Pinterest estaba buscando algo así como vestido negro y bloqueó la búsqueda por el hecho de que haya puesta la palabra en negro. Tampoco vamos a llegar a un extremo. Pero les quiero pintar nomás el panorama con respecto a eso que usted dice, don Oscar. Sí. Yo no tengo nada en contra de la plataforma TikTok y cómo la gente se divierta. Pero fíjense que estamos preocupados ahora porque la mayoría de la gente en realidad entendió que WhatsApp iba a leer los mensajes privados, o sea, que no es así. Pero sin embargo, cuando nosotros permitimos que nuestros niños accedan a una plataforma como TikTok o niños menores de 14 años estén jugando juegos como Free Fire o Fortnite, más allá de la recolección de datos, estas plataformas tienen dentro de su declaración de uso unos parágrafos que dicen que ellos van a asegurarse las medidas comerciales y de marketing para seguir estimulando el consumo. Eso quiere decir que van a estimular a quien esté sentado usando el servicio como si fuera un mayor rap. Quiere decir que permitimos que no solamente estén recolectando datos de nuestros hijos, sino que permitimos que lo estén estimulando digitalmente como si fueran mayores de edad y no hacemos nada al respecto. O sea, generándoles adicción. Es una discusión social. Exactamente. Acompañándolos, no dejándolos solos, haciéndoles entender que ciertas cosas que pasan en esas redes que tienen que ser tomadas de una u otra manera, y aparte que no es un lugar para que con el rango de pagos que tengan estén ellos solos. Solitos. Bueno, pero entonces, Miguel Ángel, ¿qué hacemos con las redes sociales? La gente acepta sin siquiera leer. Yo, de hecho, probablemente haya aceptado un montón de cosas sin leer. No te hizo de artículos. Ya ponés aceptar y aceptás. Yo, en tanto me sea útil para comunicarme, le meto, acepto, ¿verdad? Claro, el problema es... ¿Buscó lo que le dije de mi actividad en Google? Sí, no, por eso, hoy, si comienza... ¿Cómo que va y va a ver si vale la pena que haya aceptado o no? Lo que le pedimos nosotros a la gente, a raíz de esto, dentro de una semana van a volver todos a WhatsApp, primero por el tema del coste, segundo por el tema de la facilidad y que toda la gente sigue. Pero lo que le pedimos a la gente es que esta es una oportunidad para discutir como sociedad el valor de los datos y el valor de la privacidad y que tenemos que empezar a dosificar qué subimos a Internet y qué no. Recuerden que lo que estas compañías ven no son solamente los datos. Si usted ahora en este momento se saca una foto allí, a lo mejor vemos solamente a ustedes, a ustedes, pero abajo de eso están los metadatos, que son datos mucho más comprometidos. Entonces, cuando WhatsApp se está comunicando diciendo, gente, tranquilos porque no leemos sus mensajes y son personas, pero cuando veo que pueden entrecruzar datos y tienen mi dirección y no me cabe duda que me van a identificar. Entonces tenemos que empezar a dosificar qué es lo que tenemos que subir y qué no tenemos que subir a Internet. Claro, nosotros mismos somos el filtro. Nosotros mismos tenemos que ser el filtro para evitar ser una especie de plataforma transparente donde la gente puede tener toda nuestra información. Lo que pasa es que la medida en el uso de las redes sociales es lo que lamentablemente muchas veces no se da en los adultos, que es decir, en niños que no tienen filtros de ninguna clase para poder entender lo que puede estar pasando. O sea, de hecho, hoy en Paraguay miles de niños de 8, 9 e incluso menos edad están utilizando redes sociales porque la mamá o el papá le entrega el teléfono celular y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. El otro día nos reunimos, señora Mercedes, en la mesa en donde estamos llevando y tratando los delitos cibernéticos con foco en niñez y la infancia, desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Policía, la Fiscalía, nosotros, y haciendo un intercambio de nuestras experiencias, hemos compartido datos y usted sabe que hay niños y niñas que están haciendo o practicando el sexting desde los 8 años. Y más del 68% de la población de estudiantes de escuelas públicas, 68, que pudo acceder a una plataforma para las clases digitales el año pasado, fue adornada por terceras personas estando en sus casas con su internet y con sus padres ahí. Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado. Bueno, en la televisión, en EPI, Miguel Ángel, usamos algo que está corriendo en redes. ¿Y qué le dice a un niño, a uno de los capos de la... A Zuckerberg, le dice, mi papá dice que usted espía a la gente, y Zuckerberg le contesta, él no es tu papá. Qué duro, ¿verdad? Exactamente. O sea, es lo que la gente, lo que yo le quiero hacer entender a la gente, todo bien con que reclame, con que chile, pero tienen tantos datos de nosotros, les hemos compartido tantas cosas bajo ese sentimiento de gratuidad y de que es social, que hemos normalizado que se abusen de nosotros. Entonces, estas soluciones de pasar a Signal o a Telegram son soluciones parche a corto plazo. Tenemos que pelear por una ley de protección de datos personales en Paraguay. Esa es una solución que va a venirnos bien a todos. Miguel Ángel, pero ¿qué hacemos? A ver, hipérbole, todo el mundo usa, ¿cómo yo no voy a usar más? ¿Cómo estar ausente de las redes? Mis amigos, mis familiares, yo si salgo de este mundo... No, y conozco gente que se ha negado, por ejemplo, a ser parte de las redes sociales, y bueno, y termina, digamos, de alguna manera retrocediendo y cediendo, porque lamentablemente si no estás como desconectado. Claro, y ahí es importante, eso es algo que se conoce como ciberadicción, y lamentablemente la ciberadicción es algo que no se ha tratado en nuestro país nunca, ahora lo pusimos en el tapete porque afecta a niños y a adultos. Ese sentimiento de que tenemos que responder los mensajes a cualquier hora, de que tenemos que estar conectados a cualquier hora. Y cuando comenzamos, exactamente, cuando comenzamos con algún tipo de tips para medir el nivel de ciberadicción y le decimos a la gente, una semana quiero que duermas sin el teléfono en el dormitorio, y una semana quiero que salgas de todos los grupos de WhatsApp a ver qué se siente. Hay gente que cree que es un milagro. Entonces pasa por un proceso de disciplina también, y va a ser largo, no lo niego, pero tenemos que empezar a hablar de esto. Bueno, pero por último, Miguel Ángel, aquí lo preocupante es que el uso de estas redes sociales que tienen ya, entonces me parece importante lo que hoy vamos a sacar como conclusión, condiciones para su uso, o sea, te pueden bloquear, te guste o no te guste, y acá no hay cuestión que cuestionar, pero instalan, fíjense ustedes lo que ocurrió arrastrando a la gente. Esto no es nuevo, hoy recién estamos sintiendo. Todos los sectores, los proyectos políticos, tienen oficinas donde están creando en redes sociales los famosos trolls, o sea, son, digamos, figuras que se multiplican por miles, instalan campañas, pueden tumbar o instalar gobiernos. De eso estamos hablando. Y sí, y para eso necesitan algo que ya tuvieron antes, que es poder evaluar y medir la percepción del ánimo social. Cuando somos un país trazado que ha regalado tantos datos, hoy en día el 80%, si no es más, de los datos de los ciudadanos paraguayos están en manos de empresas y gobiernos extranjeros. Entonces, al ser un país trazado y trazable, cualquier tipo de influencia puede generar desestabilización social o desestabilización económica, y tenemos que empezar a preocuparnos de otro concepto que es la soberanía digital. Porque si gente de afuera puede ver que apenas por una oración puede generar polarización, odio, eso no es culpa de las redes, eso ya estaba antes. Nada más que se potencia. Se ve en las redes. ¿Cuán lejos estamos de esa protección de nuestros datos? ¿Cuán lejos estamos? Fuera de eso, que es muy importante lo que voy a decir, yo quiero insistir en este tema porque este es el tema que hoy, en el año 2021 va a ser un año político, muy fuerte. Y existe... La tecnología es política. Totalmente. Entonces vos vas a tener equipos en una oficina instalando campañas y ahí hay difamación, injuria, calunia, inventan cosas. Es más, se ufanan de que lo van a hacer y que lo pueden hacer porque tenés un costado, había sido una costilla para un aire, había sido vos, te pueden dar también. E instalan en la sociedad un montón de mentiras y eso tiene mucho peso después. Mirá, pues había sido fulano, tal cosa. Dice, pero ¿y quién te dijo? No, y yo leí. ¿Dónde leíste? No, y leí que comentaban en las redes. Y además, medios convencionales que también son repetidoras de esas campañas porque forman parte de los mismos proyectos. Me explico, Miguel Ángel, ese es el peligro. Sí, totalmente. Y sobre todo, las redes sociales han potenciado una característica del ser humano que es que prefiere pertenecer a un grupo de poder antes que tener la razón o hallar la verdad. Entonces, si ese grupo de poderes mayoritarios, mejor todavía. Pasa con los partidos de fútbol, con los partidos políticos. Y cuando vos tratás de levantar una voz para poner un poco de coherencia y de respeto, te caen encima aduciendo el tema de la libertad de expresión. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, tanto Barack Obama, que hizo un uso racional y científico de los datos para ganar su elección, y Donald Trump, que cuentan los rumores urbanos, recorrió a una legión de generadores de opinión de material extranjero. Y bueno, vemos que al final la discusión está en lo que es la sociedad digital. Pero todavía nos falta para poder entender que hoy la información tiene tres caras. La información, la contrainformación y la desinformación. Miguel Ángel, gracias por tu tiempo y es para seguir debatiendo. Sí, porque quedó pendiente lo de la ley de protección de datos. Yo creo que ese es todo un tema y hoy ya no tenemos tiempo. Sí, estamos en un ensamble en el Congreso y les pido también que como medio, por favor, nos den una mano para que eso se siga discutiendo. Pero así tiene que ser. Te vamos a invitar a que vengas al estudio y hablamos específicamente de eso, Miguel Ángel. Muchas gracias, señora Mercedes. Por favor, hasta luego.